Bueno chicos aquí KingCutino y hoy estamos una vez más en la serie de mods LocuraCraft y bueno, 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 pues hoy tenemos muchísimas cosas que hacer y otras tantas porque tengo el F3 activado, no lo sé, pero bueno, no pasa nada, seguimos con la serie normal, así que tengo que contaros unas cositas que vamos a hacer y cosas que he hecho, como habéis hecho mi propia bandera, aquí es la leche, eh, eh, ya sé, ya sé que es una maldita basura, no, no, no sabía cómo hacerla y digo, tengo que señalizar de alguna forma, como sabéis, bueno, Bueno, esto también lo he hecho, he estado haciendo un montón de cosas, he ido a por un montón de minerales, aún sigue aquí, mira, ya se ha hecho el hierro que faltaba, me he ordenado un poco los cofres, aquí van a ir los minerales, aquí las cosas del Fauncraft y cosas raras que me encuentre y por aquí todo este tipo de basura, he tirado por aquí hace nada la armadura de piedra que tenía, he ampliado también un poco, pues no sé, por aquí cositas huecos que me faltaban, esquinas que me faltaban por hacer y bueno, pues ya he decidido por dónde me voy a expander y va a ser para allá, hacia atrás, ¿vale? Porque no quiero estar muy cerca de la gente que aparezca por el Faun, así que sí podemos ir expandiendo nuestras casas por aquí y por allí, que eso me gusta, cuanto más alto mejor, así que el siguiente camino que escogeremos será, pues, este árbol de S.A.S. y toda esta zona la intentaremos hacer nuestra poco a poco y la iremos trocando cada vez más Y bueno, pues la bandera es eso lo que se me ha ocurrido, cajas de crafting y maderas y piedra, tío, o sea, parece un sándwich, una hamburguesa, el pan, la carne y eso es el queso, por ejemplo, el queso está en medio, porque sí, porque soy guay, ¿vale? Y bueno, pues, me he ordenado el inventario, me he cogido lo que quería prepararme para irme, por cierto, está Manu, buenas Manu, un saludo, desde que hacía muchísimo tiempo que no nos veníamos conectados en el servidor a la vez Y como sabéis, bueno, el otro día no pude subir LocuraCraft porque los administradores del servidor estaban aquí haciendo cositas raras y me echaron una mitad de grabar y se me fastidió el vídeo Así que quería comenzar un nuevo vídeo desde ahora, siento que no habéis subido LocuraCraft, yo sé que os encanta, pero bueno, lo siento mucho, vale Vamos a llevarnos un poco de madera, que la madera nunca viene mal y también necesitamos bloques que no necesitemos para nada, por ejemplo, piedra de esta, por si acaso, y piedra de esta Me gustaría que se hiciera de día por esta mano del servidor, así que no creo que se haga de día, pero vamos a probar, ¿por qué no? Vamos a tumbarnos, vamos a tumbarnos, por favor, por favor, Manu, ¿podrías dormir? ¡Oh! Se ha hecho de día, sí, nena, porque Manu está en la luna y yo en la tierra, así que muy bien, menos mal Vale, bueno, pues lo que quería hacer hoy es simplemente investigar y empezar a aprender cositas y a ver si podemos encontrar alguna casa de alguien Y comenzar el salseo porque quiero que comience el salseo de todos peleados ahí en plan, no, yo te he robado, yo no te he robado, no sé qué Pues yo sí que te he robado, ja, 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 porque si no, esta serie no tiene mucha gracia, así que vamos a irnos para abajo Y, por cierto, no, 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 primero voy a crearme el portal del Nether, vamos a hacer primero el portal del Nether porque sabéis que el Tinkers es súper importante Desde ahí, desde ahí de donde saco todo mi poder, de donde tenía todas mis cosas Y vamos a hacerlo primero el portal, tengo Flint, sí que tenía Flint, lo he visto antes, estaba aquí, 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 uno de Flint, uno de hierro, ya tenemos un mechero Y vamos a coger un montón de obsidiana que tenemos por aquí, tenemos nueve obsidiana, nos da de sobra para hacer el super portal al Nether, así que vamos, pim, pam, pim, pam, vale Flint and Steel, obsidiana, lo podemos poner aquí o por aquí Y vamos a designar el árbol del portal del Nether, vamos a hacerlo en el de allí, ¿vale? Porque no quiero tener muy cerca, vamos a coger esta caja de crafting y vamos a ponerla por aquí Y ya sabéis que vamos a necesitar varias cajas de crafting y pues aquí mismo en esta esquina la ponemos Y vamos a hacer slabs, ya sabéis que estoy haciendo todos los pasillos con slabs Y vamos a irnos a ese árbol de ahí, ¿por qué no? Vamos a saltar locamente Entonces, por ejemplo, estos bloques, no los necesito aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam Vamos a ponerlo así, esto lo tapamos un poquito así, otro así, otro así, otro... ¡Uh! Esto porque se baja, no te bajes, tío Vale, así, así está bien, ahora vamos a saltar allí ¡Yepane! ¡Uhú! Vale, y no llego mi cabo en la leche, pues ahora tenemos que hacer un poco de subir así en plan con bloquecitos Vamos a tapar esto en plan así, así, bien bonito, sí, nena, dame un poco más Vale, bien, tapamos esto tranquilamente Esto lo quitamos, están escuchando explosiones por ahí, por cierto, estamos en Fallas Subí fotos al Twitter de todas las cosas que están pasando aquí Como sabéis, Fallas es una fiesta valenciana de la ciudad de donde yo vivo Que se tiran muchos y muchos, muchos petardos, pero muchísimos ¡Exagerado esa moto! ¡Brum, brum, brum! No sé si la habréis oído, pero yo sí Vamos por aquí, vamos, ahora vamos a empezar a subir la escalera Creo que no me va a llegar con los slabs que me he hecho, me he hecho muy pocos Vamos a seguir esto por aquí, me he pasado de alto Me cago en la leche, vale, esto lo tenemos que subir Uno así, uno así, y uno así Y uno así, uno así, uno así, uno así Oh, sí, 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 bien, me está quedando bien, vale ¡Uf! Menos mal, al final lo he cuadrado más o menos Y vamos así haciendo poco a poco Y creo que, sí, sí que tengo más slabs Pues me va a venir bien y todo Anda, pues lo he hecho bien y todo Madre mía, yo que pensaba que me había pasado aquí 20 pueblos, pero no Está bien, está bien hecho Ahora lo que necesitamos es Vale, esto no tendría que estar así, como sabéis me hice el Pico Ultimate En el último episodio, el Diamond Ultimate Y lo encanté por ahí En una caja de crafting de una casa de alguien, que no sé de quién es, por cierto Por ahora, no he tirado O sea, prometí que iba a grabar con gente de la serie Pero siempre que, digo, para grabar Están todos que ya han grabado el episodio O cosas así, porque yo suelo grabarlo súper tarde Aunque hoy es pronto, hoy son las 4 de la tarde Estoy aquí aburrido en mi casa antes de salir Así que me apetecía un montonazo Jugar a Minecraft y grabar un poco para vosotros Que sí, que sí, encanta Ya sabéis que me encanta que estéis aquí siempre, todos los días Apoyándome en el canal Porque es una de las cosas principales de mi vida ahora mismo O sea, YouTube Me lo paso muy bien Estoy muy enganchado Al comento con todos Es una cosa que me encanta Nunca me había imaginado esto Así que, muy bien Pues así de todo, ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores Ya lo dije en otro vídeo Pero como soy un pesado Pues lo vuelvo a repetir Y me gustaría que me dijerais ideas para que hiciera del especial Que no sé de qué hacerlo Que queréis que cuente mi vida Cosas de mi vida En plan especial O mi setup O lo que queráis Todo lo que queráis Me lo podéis dejar en los comentarios Y este va a ser nuestro árbol del Nether Vale, vamos a rodearlo un poco más Vamos a next Vale, tenemos slabs suficientes Vamos a rodearlo así un poco Ay tío, estoy haciendo dobles bloques todo el rato No paro Vale mía, pim pam, pim pam Y por aquí un poco más A ver, no sé cómo hacerlo Esto por aquí, por aquí Vamos a seguir por aquí Uy, uy Por aquí, pim pam Ya sabéis que intento rodear el árbol Dejarlo de forma natural Y yo me adapto a la forma del árbol En vez de adaptar el árbol a mi forma Porque así queda más chulo y más bonito En plan Oh, Kiko, te estás escondiendo la casa en un árbol Sí, me la estoy construyendo Y mola un montón Vale, bien Vale, sí, ya lo hemos construido más o menos Vale Pues ahora sería poner el portal Pues aquí mismo Ya sabéis que hay que hacer tres agujeros Lo ponemos Eh, ¿dónde te vas? Uno, dos, tres Un Dos, tres Y me cago en la leche que no me llega Pensaba que me llegaba Uno, dos ¡No fastidies! Me faltan tres bloques en la leche Vamos a ver si con los Con los totems se puede hacer Como veis he hecho todo escaleritas Súper bien Que para que se pueda ir corriendo todo el rato No he parado de correr Y estoy llegando de un lado a otro Así que bien, bien, bien Y no creo que funcione obsidian totem Eh, ¿podemos descraftearlo o algo? No, no, no creo ver nada Me cago en la leche que no tengo obsidiana Por aquí no tengo, ¿verdad? ¿Lo habéis visto esta madera? Por cierto, esta madera me ha gustado bastante La he puesto ahí en la La, la, la super Bandera Pero me ha quedado muy cutre Me ha quedado muy cutre Así que vamos a seguir buscando No, tío, no tengo más obsidiana Me cago en la más serena Me falta antes de obsidiana Bueno, pues nada Vamos a dejar lo del nether para otro día Aquí faltaría un slab Vamos a hacer un slab rápidamente Veis, ahí falta uno Vamos rápidamente aquí Pip, 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 pip Hacemos los slabs que salen Salen seis, sí Si no me equivoco Lo ponemos Y vale Pues la verdad es que no tengo nada definido Para este episodio He estado pensando antes Pero digo Vamos a hacer el portal Y vamos al nether A recoger A ítems raros Pero bueno He acabado ampliando esto Y bueno Pues no está nada mal ¿Qué podríamos hacer? No sé, no sé, no sé, no sé Es que no lo tenía programado Pensaba que podríamos ir al nether Y al final Recoger un poco de todo Bueno, pues vamos a ir Recogiendo materiales Para el tinkers Ya sabéis que hay una cosa Que se llama Shared Bricks Si no me equivoco Vamos a buscar Se llama Shared Ah, no Tío Me cago en el nether Esmelted Es El Sí, estos Esmelted Bricks No, sea el Bricks Porque antes no ha salido Sea Anda, pues sí Ahora sí que sale Mira que chulo Me cago en la heche Vale, esto se hacía con Growth Y la growth se hace con Gravilla, arena y clay Vale, pues vamos a buscar Arena, gravilla y clay Eso es lo que quiero hacer hoy Pues intentar recoger Los materiales necesarios Para comenzar con el tinkers Al menos recogerlos Y para el siguiente episodio Ya tener toda la factoría Del tinkers hecha Y entonces Irnos al nether Y empezar a chetarnos a tope Con las nuevas cosas del tinkers Bueno, no hay nuevas Pero como si no Fuera nueva Uf, casi me mato Lo habéis visto Al límite Vivo al límite Joder, estoy todo loco Por cierto, se puede cambiar la capa Lo había descubierto antes A la G ¿Veis? Puedo buscar una Una imagen de capa Y ponerla Me la voy a buscar Y me la Intentaré personalizar Si alguien sabe hacer una capa De aquí con un tinkers Pues que me haga Con una Y lo agradecer Muchísimo Le daré un gran abrazo Y un saludo En los vídeos De locura Y vale Vamos a irnos a una zona Donde haya agua Hemos dicho que necesitamos Vale, que no se me olvide Vale, mi casa está por ahí Necesitamos Gravilla Clay Y... Arena, tío He oído una Una maldita Una maldita ¡Uh! 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 Aquí está, qué susto, tío ¿Por qué vienes a por mí? No vengas a por mí Se supone que por el día Eres amigable, tío Madre mía Malditas arenas Arenas, digo Spiders están aquí Todas locas Spiderman, Spiderman Te mato Puta oveja No, no es una oveja Es una Supercabra rara Loca vaca Bueno, madre mía Lo he matado de una Vale Por aquí no hay nada Por lo que estoy viendo Así que me da Que nos vamos a tener que ir A buscar un nuevo bioma Porque es por donde yo estaba No, o sea Por esta zona No hay nada de agua Que yo sepa Así que vamos a irnos A explorar por estas zonas Descubiertas por Los antepasados A nosotros Porque aquí no hay nadie Ya sabéis que Aquí hubo una civilización anterior Pero ya no está La matamos No, en realidad no hubo nada Me lo estoy inventando todo No sé por qué Porque se me va de la cabeza Tío, estoy más loco ¡Estoy más loco! Vale, ya vemos agua por ahí Pero no veo arena Así que tenemos que buscar Un bioma bien chingón Donde haya todo tipo de cosas Por cierto No sé si rec... ¡Uh! La leche Es que esto rompe en un momento Ni me había enterado Eh, podría recoger cosas Que hay por ahí Hay un montonazo de ores Como estáis viendo Pero no sé qué ore me sirve Ahora mismo Así que vamos a salir por aquí Vamos a recordar Que está todo hacia atrás Nuestra casa Ahí está nuestra super bandera Se ve muy pequeñita A ver si la veis Como no tengo el too many Hay too many El Optic Fine Ya sabéis que es un Un mod de Minecraft Que hace que vaya mucho mejor Y se vea mucho mejor Pero yo no tengo ni idea de mods Ya sabéis que todo lo lleva Manu Y esta vez Ha decidido no instalar el Optic Fine Cosa que me parece mal Pero bueno No pasa nada Vale, anda Mira, una cueva Tío, vamos a coger estas cosas Super raras Que vosotros me diréis Para qué sirven Como me estáis ayudando Un montonazo Los de... Los que me están poniendo En comentarios Me ayudáis un montón Y me alegra la verdad Un montón que participéis En la serie Por cierto Podría ir poniendo en plan Eh, sugerencias Eso Chicos, ya sé Mira, vamos a hacer en plan Una sección de sugerencias En los comentarios Que la gente ponga Bueno, vosotros Poned lo que pensáis Que debería hacer En el siguiente episodio Y yo El comentario más votado Pues lo haré Así podemos Crear más una comunidad Aquí en LocuraCraft Que mola Me gusta interactuar Con todos vosotros Ya lo sabéis Que siempre os pido Opiniones Os pido ayuda Y me encanta Que me estéis siempre Apoyando y ayudando Así que muy bien Se me ocurrió esa idea Y bueno Ya sabéis Si queréis apoyarme Pues lo hacemos Vale, voy a salir de aquí Porque no quiero pasarme Este episodio recogiendo Simplemente quiero O sea, recogiendo Minerales en la oscuridad Quiero recoger arena Gravilla Y... Me falta clay Que aquí no hay clay Por lo que veo Vale, vamos a recoger Todo esto rápidamente Pim pam, pim pam Así Me encantaba mi super pico Y mi super pala Tenía de todo ahí En la serie anterior Pero que pena Que se acabara Ahora tenemos que empezar De nuevo Y empezar a recoger Todo una vez más Vale, vamos a recogerlo Por aquí Pi, 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 pi Uh, ya sabéis Que si picas en el agua Se pica mucho más lento Así que nunca piquéis Dentro del agua Mirad, os voy a hacer un ejemplo Me meto en el agua Mirad lo que tardo En romper un bloque Y desde fuera Vamos a verlo Pam, pam Al segundo se rompe Es súper rápido Así que nunca os metáis En el agua Cuando estéis picando Recomendaciones de Kiko Mutino Así que, bueno Nunca os metáis en el agua Uh, que chulo Lo habéis visto Estaba el bloque como flotando Ahí en el aire No sé, ha sido muy raro Vamos a salirnos del agua Una vez más No quiero Ay, me cago la leche Tardará aquí media hora Estará ahí cogiendo arena Hace media hora Por cierto Este bioma no es muy bueno Para recoger arena Como habéis visto Hay muy poca Así que tenemos que buscar Una costa arenosa O algo así O si no Un desierto Que no sé dónde hay Por cierto O si hay súper desiertos O algo así muy raro Porque como sabéis Está el Biomes XXL Si se llama O extra biomes O algo así Un mod que hace que los árboles Sean muy grandes Por cierto Donde estamos viviendo Es un bioma Del extra biomes Así que muy bien Tenemos ya Casi dos extracts De tierra Hay de tierra De arena Pero como sabéis Se necesita muchísimo más Vamos a dejar esa arena Aparte vamos a irnos Hacia el fondo Porque quiero descubrir mundo Quiero vivir la vida Y por eso estoy jugando Aquí a Minecraft Madre mía Vaya contradicción Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir por aquí A tope Por cierto Esto es para los chocobos Que yo quiero uno Que Titan Hummer Tiene uno Y me apetecería tener uno Porque mola Y puedes montarte encima Y puedes ir más rápido Pero no sé Donde puñetas Aparecen los chocobos Así que eso es un problema Vale Aquí hay florecitas Cositas Vamos a ir por aquí Porque me estoy desviando ¿Qué es eso? Son flores ¿Qué es eso? Me da miedo Me da miedo meterme en la oscuridad Ah no Es una cosa roja Súper roja Tío me da miedo Que me explote un creeper aquí Vamos a coger esto Es que no sé Qué puñetas es todo esto Se rompe ¿Y qué sale? Fire shot ¿Qué es esto tío? No sé Esto seguro Será de Soundcraft Soundcraft Vale Vamos a recogerlo Por si acaso Anda mira He entrado a pixelados Ya sabéis que es un nuevo youtuber Que está en la serie Eh Hola Gracias a saludarle Me ha dicho que Antes estaría por ahí Vamos a ver Y no sé dónde vive Me gustaría Relacionarme con la gente De locura craft Ya que no No los encuentro por ningún sitio No sé dónde se van a vivir Pero bueno Vamos a salir de esta cueva Ya que no quiero seguir mucho más Vamos a buscar un momento Vale nada Nada Me voy Anda mira un pato Vamos Venga Que no quiero Porque sé que en Minecraft Cuando realizas un vídeo Se ve súper oscuro Y no quiero que estéis todo el rato aquí Intentando Adivinar Qué oscuridad Bueno Qué cosas se ven En el Uh Creeper Uh La leche La leche No 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 Se está haciendo de noche Y me van a matar Le he liado tío Me he ido Es que Me tenía que haber ido Nada más empezar el capítulo Porque si no ahora La vamos a liar Y acaba de comenzar la noche Así que Vamos a fastidiarla bastante Porque si estoy recogiendo arena Y me viene un zombie O algo por detrás La vamos a liar Qué bien Estoy grabando Me da miedo hablar Mientras es de noche Porque No quiero que me violen Muere 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 Madre mía Aquí continúe un asesino de arañas Vale Aquí tenemos un montonazo de arena Así que vamos a aprovechar Para recoger rápidamente Así como quien no quiere la cosa Anda mira Y esto Me encantan las cuevas subterráneas De Minecraft Son súper bonitas Son en plan ahí un lago Espero no morir Al menos Con la armadura de De hierro que tengo Porque me la he hecho para eso Digo al menos que registra Un golpe de creeper Rápidamente Si escuchamos el creeper Puedo darle botón derecho A la espada Y me protejo Y así no moriré instantáneamente Al menos O eso espero Porque si muero Me suicido Porque ya sabéis Que a mí me da muchísima rabia Morir En estas series En las que lo llevas casi todo encima Y si lo pierdes Pues lo has perdido todo Y lo has liado Parda Así que vamos a seguir rápidamente Pim pam Pim pam Pim pam Oh si Oh si Me encanta Es que me encanta El ultimate El pico ultimate El mod este De los picos La verdad es que es un puntazo Porque Está super OP Tienes una pala Un pico y un hacha Siempre lo digo Tío soy un pesado Me voy a cargar ya Porque siempre estoy diciéndolo De oh me encanta El pico ultimate Es la leche Si es En realidad es la leche Mola un montón Vamos a ir picando poco a poco Seguro que hay algún dog Que esté Que está rezando Para que me caiga un creeper encima Y os podáis reír de mí Pero no Está vendrón Me queda Menos mal Pensaba que venía un creeper Estaba yendo como unos pisadas Y no quería morir Vale Vamos a picar todo esto Rápidamente Así así Vale Bien 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 Un poco más Vale Ya tenemos un montonazo de arena Se nos está llenando el inventario entero Uh clay 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 Si dame clay Dame clay Uf Uf He visto He visto Me ha salido el mob guide Este se llama No sé Mirad como flotan los objetos Lo veis Estoy como flotando Súper chulo Me encanta Está súper bonito Este mod de los objetos Si La verdad es que acertamos Con esto Vale Vamos a recoger ahora clay Ya que tenemos Tres stacks y medio Y tenemos aquí la clay Aquí al lado No la había visto Así que muy bien Vale Nos ha valido la pena Venir aquí Vamos a tirar Silver ore Que no Para que lo quiera ahora mismo Vamos a recoger Toda la clay que podamos Esto no es clay Eh Donde hay más clay Por favor Quiero más clay Vale Aquí hay otro trocito de clay Que poquito clay hay aquí No Me parece que Si Solamente había esto Si no me equivoco Vale Mira gravilla También necesitamos gravilla Me estaba olvidando totalmente De la gravilla Vale Copper ore Vamos a tirarlo Ya que no necesito para nada Ahora mismo me estoy ahogando Vamos a subir Vamos a seguir quitando gravilla Anda Si todo el suelo es gravilla Me cago en la leche Si estoy aquí dentro Es que si estoy dentro del agua Pico súper lento Y desde aquí Vale si desde aquí puedo picar Bien Lo oís no Que se pica súper rápido Aunque no lo estéis viendo muy bien Pero sé que se pica súper rápido No sé si esto es tierra Vale si si que es tierra Me cago en la leche Es que no se ve casi nada Ahora mismo en la oscuridad Podría encender un fuego aquí al lado Para que se viera Más o menos Uh uh Que me quemo Casi voy y me quemo Vale vamos a encender un árbol De estos en plan así de antorcha Vale bien Así mejor ¿No chicos? Espero que Así veáis mejor Porque si no Estamos muy en la oscuridad Vale vamos a encender otro árbol Por aquí Mis árboles ahora van a ser Como mis antorchas Vamos a encenderlos Y poco a poco así vamos viendo Espero que no se queme el bosque entero Y no la líe Y todos me echen la bronca ¿Quién ha quemado el bosque? Yo no Yo que va Yo solamente utilicé Un árbol de antorcha Nada más Vale por aquí hay un poco más de arena Eso parece clay Vamos a encender otro por aquí Para ir así iluminando un poco El día Bueno la noche Porque no quiero que me aparezcan Malditos ¿Habéis visto los arqueros? Tienen como ahí como En la espalda Tienen las flechas Y eso mola bastante Vale Esto es todo arena Esto es clay Esto es clay Esto sí Sí que es clay Bien 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 Ya tenemos más clay Me cago en el maldito El quiero Ahora vamos a ir a reventarlo Vamos a coger la clay Voy a tirar el spider eye O sea el ojo de araña He cogido ya clay por aquí Me está acribillando el maldito pesado Vamos a ir a violarlo Vamos a violarlo Tío me está Estos hostillando la noche Vas a morir Vas a morir chavalín Oh Qué puntería tiene el cabrón Oh Ahí has fallado Maldito cabrón Muere No 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 Me cago en la leche Si me tira el agua Me la lía Porque no para de darme Vale flecha Vamos vamos Lo he reventado Por cierto Tengo una duda muy Madre mía Parece un puerco spin Tío a ver Qué chulo Madre mía Bueno no pasa nada Vamos a tirar esto Y vamos a recoger los coins Esto ¿Para qué puñetas sirve un coin? Me sale esto Coin stack Base block Chicos por favor Si alguien sabe que Para qué me sirven los coins Pues me encantaría que me lo dijerais Vamos a recoger los huesos Ya que los necesito Y vamos a seguir por aquí Vamos a ver qué más encontramos Este sitio es bastante bonito ¿No? Ahí hay iluminación ¿Qué es eso? ¿Lo veis? ¿No? Algo blanco Vamos a ir hasta allí Menos mal que no hay O sea monstruos asesinos en el agua Porque si no este mob ya sería la leche Y estaría muriendo cada dos por tres Pero bueno no pasa nada Uff Se me quedo sin aliento ¿Veis? Hay un super creeper Uff La leche La que he liado La que he liado Lo estáis viendo ¿no? Como se está prendiendo todo el bosque Madre mía Madre mía Como siga Espero que no siga Que se pare ahí El incendio Como sabéis En Minecraft se paran los incendios Más o menos ¿Esto qué es? Esto es gravilla Y un agujero Uff Que bonito ¿Podemos quemar un tío de estos en el agua? No verdad No se puede No se puede encender ni en el agua Vale No pasa nada Vamos a ver que es esto Que estaba iluminado por aquí A lo mejor es la acidización de alguien O que puñetas es O es lava Seguramente sea lava ¿no? La leche La leche ¿Qué es esto tío? Vamos a subir por aquí ¿What? ¿What? ¿Y estos bloques tío? ¿Por qué vuelan? ¿Qué cojones? ¿Lo estáis viendo ¿no? Parkour No sé No sé No sé ¿Qué es esto eh? ¿Onda? ¿Veis eso de allí? ¿Qué es eso tío? Vamos a verlo Vamos a acercarnos Y vamos a ver qué es Y por cierto Este chungo Está súper mal cargado Como veis Está todo como partido La leche zombie Madre mía Me veo dotazotas Y como veis Los chungos siguen cargando mal Me cago en el servidor Tío que va A veces a trozos Otras veces va bien Otras veces va mal Va como le da la gana Bueno Es un servidor Tiene vida propia No pasa nada Vamos a acercarnos a esa casa Que no sé de quién será Parece de un mod Porque es en plan como súper Súper O así Súper cuadrado ¿no? Parece de un mod Anda mira una witch Vamos a reventar a la brujita Bruja pim pam Pim pam Te la lío Muere 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 Uf Casi me da con la poción Y que nos suelta Oh poción Nos ha soltado una poción Poción de fuerza Oh sí Toma ya Pedazo de poción Que nos ha soltado ¿no? Vamos a entrar en esta casa A ver qué es No sé qué puñeta será esto Vamos Poco a poco Poco a poco Es bonito la verdad Sí Me gusta este mod Vamos a ver qué hay Rápidamente vamos a entrar Oh Ah pues no No hay nadie Oh esto es la casa de alguien Oh Qué bonita ¿no? Cómo mola Mira ya tienen hasta lo del metalurgy O sea metalurgy Lo del este Wow He encontrado una casa Es vuestra Vamos a preguntar No sé dónde estará la gente aquí Onda diamantes Y si los cogemos así en plan Ah no No les ha crecido nada Madre mía Si tienen plantación de todo Y está chetada tío Como un castillo Vamos a ver qué tienen por aquí A ver si podemos pillar algo Ya sabéis que yo guiñón guiñón Codo codo No tiene nada Es de Angie esto Madre mía Pues está chetada Lolo Como Mola Madre mía Pues Angie ya va chetadísima Sí Vale vamos a ir Madre mía Si es que tiene de todo tío Uh Spawner Custom NPC ¿Qué es esto? Cave Spider Vamos a coger esto por aquí Vamos a sustituirlo por unos ojitos Se lo cambiamos así como quien no quiere la cosa Y es que tiene todo montado súper bien Qué bonito ¿no? Esto es del Soundcraft Sí Me da que es del Soundcraft Madre mía esto que es Terra Water Uy Y esto Vamos a mezclar Qué guapo ¿no? Esto lo podemos quitar Y si ponemos esto Ponemos esto ahora Y ahora agua No sale nada Y si ponemos esto Esto no hace nada Y esto Madre mía Estoy aquí gastando cosas como un tonto Pero es por probar Mola ¿no? Vamos a poner Ordo ¿Esto qué es? Motus Motus más agua Fire No funciona tío No Ya no van más combinaciones Uh Sí mira Estoy inventando nuevas Qué chulo ¿no? Cómo mola Bueno Pues vale Ya tenemos que empezar con el Soundcraft Vale Esta mesa me da punto ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Picao en la leche Podría romperlo y cogerlo ¿no? A ver ¿Cómo se llama? Vamos a tirarlo aquí Tiramos Copperore Se llama Arcane Work Table Vale Aunque busquemos cosas de Soundcraft Supongo que nos saldrán No se la voy a robar Porque si no se notaría mucho Y vamos a meternos por aquí A ver qué hay Mira está haciendo en plan una segunda planta Qué bonito Qué bonito Sí muy bien Muy bien A ver qué tiene por aquí Vale Podemos cogerle algo Supongo A ver qué tiene por los cofres No tiene nada por aquí Así que vamos a ver los cofres rápidamente A ver Aquí qué Uh Me he quedado bugueado Lo habéis visto ¿no? ¿Qué tiene por aquí? Poción de fuerza Sí Tengo una poción de fuerza Una de Construction Table Thaumium Que no sé qué puñetas es Vale Por aquí no nos sirve nada Aquí tiene un montonazo de cosas Mirad cuántas Ender Pearls Madre mía Vamos a coger unas pocas ¿Por qué no? Vamos a tirar esto aquí Vamos a coger esto Y ponemos aquí 4, 4, 4 Vale Así no cuela Esto creo que se va a quedar aquí Así que es una maldita putada Y aquí Vale, sí Aquí es donde encontré O sea, encontré un cofre de Lempora Y no lo pude robar Vamos a guardar cosas Que no me importen ahora mismo mucho Vamos a meter Como veis encontré esto Mana beans Lo guardo aquí todo Vamos a meter esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no sé qué es Y vamos a guardar esto Y así podemos robarle más cositas A Angie Poco a poco Vamos a ir probándole A ver ¿Esto qué es? Rare Treasure Maddened Belt Vamos ¿Nos lo podemos poner? ¿No fastidies? ¿Nos lo podemos poner? ¿Sí? ¡Uh! ¿Me lo puedo poner? Vale Pues nos quedamos con el cinturón ¿No? Sí Nos lo quedamos Vale Nos lo vamos a quedar Vamos a distribuir esto un poco por aquí ¿Esto qué es? Stargate Controller La leche Pero madre mía ¿Cuántas cosas ha entrado aquí? Vamos a darle Si le damos al botón derecho ¿Esto qué pasa? ¡Uno! ¿Gold Coin? Pero qué puñetas son estas cosas Me están saliendo cosas muy muy raras ¿Eh? Madre mía Angie Batchetaísima Ya eh Ya tiene de todo Mirad eh Pero Thorns ¿Qué es esto? Nadaquash Nadaquash tiene pinta importante Pero bueno Madre mía Vale vamos a ver qué más tiene Coins y coins Y por aquí Cobaltore Iron No sé qué Cacas Tiene cacas Sí Uf La del Estoy flipando ahora mismo No estoy comentando nada Porque estoy flipando De todas las cosas que tiene Madre mía A ver algo más que nos interese Oh Un Arcane Work Table Vale Nos la vamos a llevar Porque tiene dos Así que no Supongo que no le mostré Estará Vamos a crear este Cold Coin Y así todo esto Estará más Team Decoration Block Tío me cago en la hecha Cuántas cosas hay aquí Vale a ver aquí Aquí no hay nada Y aquí No No hay nada más que necesitemos Vamos a ver qué tiene Aquí en esta super Horno El super horno Que ya se habrá ido Ya tiene Man Yulim Uyuy Uy 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 ¿Sabéis lo que pienso yo? Eh Me cago en la hecha No 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 Eh ¿Podemos hacer eso? No ¿Verdad? Eh ¿Dónde tiene algún molde? Podríamos quitarle un poquito ¿No? Sí Así como quien no quiere la cosa Podríamos cogerle Un poco de Man Yulim Ya sabéis que Man Yulim Es el mejor ore que hay Vale vamos a coger esto Vamos a ponerlo ahí rápidamente Sí, sí Chicos Le estoy robando Man Yulim Sí ¿Por qué lo necesitaremos en un futuro? Así que vamos a coger ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Me cago en la leche Creo que tiene que estar más abajo ¿No? Eh Vamos a darle Man Yulim Sí Man Yulim Quiero un molde de Man Yulim Ya Ya Creo que no funciona Vale Tenemos que ponerlo Más abajo Si no me equivoco Podríamos ponerlo aquí Vamos a ponerlo así Vamos a ordenárselo bien Porque creo que lo tiene mal puesto A ver El bloque que se ha caído Está aquí Vamos a recogerlo Lo recogemos Lo ponemos por aquí Como sabéis no se pierde nada Nunca Esto No Esto no va así Hombre ¿Cómo va a ir así por favor? Esto va mirando hacia adentro A ver Lo podemos poner bien Si le da la gana Vamos a poner un bloque aquí primero Y lo ponemos así Vale ¿Veis? Se pone bien Ahora recogemos este Y la leche tío Lo estoy liando todo Me cago en la más arena Vale Oh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me he muerto? Lo habéis visto ¿no? Me ha quitado un poco de vida la leche La leche Qué susto tío Vamos a recoger un poco más de pan Y después terminamos el episodio Desde encima de la casa O desde las afueras Y bueno pues Ya comenzamos un poco con el salseo Tenía ganas de empezar a robar a la gente Para que empiecen las risas Porque como sabéis Lo más divertido la verdad es que Empecemos a robarnos entre nosotros Y me lo paso muy bien Vale bien Hemos puesto el bloque bien ahora Esto lo ponemos aquí Vamos a ponerlo aquí Le ponemos la pipeta Y creo que ahora tendría que salir Si no me equivoco Vamos a ponerlo bien Y no sale ¿Por qué no sale? ¿Por qué no vas? ¿Esta pipeta puede ser que no sea? No lo sé Bueno vamos a dejarlo así por ahora No vamos a hacer nada Porque me da miedo que me Bueno no sé Solamente me pillarán Pero no Bueno vamos a dejar esto por aquí Así porque no quiero ir a la cosa Bueno pues Vamos a ir despidiendo el episodio Llevamos unos cuantos minutos Vamos a reponer la puerta Porque está muy bien esta casa Solo que está muy desprotegida La veo muy en el medio de todo Y eso no me gusta nada Bueno pues Como sabemos Mi casa está por aquí Todo recto Si no me equivoco Y vamos a despedir el episodio Bueno pues Espero que os haya gustado chicos Vamos a subirnos a algún sitio Bien bonito Samurai lanudo ¿Qué cojones es eso chaval? ¿Qué cojones es eso? Me da miedo tío Lo vamos a reventar Lo reventamos ¿Vendrá a matarnos? Hola Hey chaval ¿Qué pasa? Hostia Hello Kikonutino Hello Kikonutino Me lo cargo Lo reviento Chaval Muere Muere A ver que nos da What? Se ha quedado ultra mega bugleado Vamos a hacernos una foto así ¿Por qué no? Venga en plan Vale Madre mía ¿Qué cojones será esto? Bueno vamos a ir subiendo por aquí Como sabéis de vez en cuando Pongo spoilers Por todos los lados Vale pues vamos a recogerlo Porque si no me equivoco Tenía un pico de Toque de seda 1 Vamos a cogerlo rápidamente Este spawn Ya que me parece interesante A lo mejor nos protejan de los mobs O algo Y no sé de donde habrá salido Pero lo vamos a coger Ya que parece que no es de Angie Porque no está dentro de sus propiedades Así que vamos a recogerlo Vamos a entrar aquí Y le han crecido Ya le han crecido cosas Vamos a recogérselas Y nos las quedamos para nosotros Ya que supongo que no las necesitará ahora mismo Vamos a recoger todo esto Madre mía ¿Cuántas cosas tiene Angie? Ya madre mía Es una maldita viciada Se pasa todo el día aquí Uh Anda mira De obsidiana y todo De cosas muy raras Que no sé que son Pero bueno Vale Creo que hay cosas que se han quedado por el suelo Podríamos tirar una pluma Y recoger las demás Ahora hay algo más que se haya quedado por el suelo Que yo vea No Vamos a recoger uno más de estos Así al menos ya tenemos una base para poder plantar Otro de estos Madre mía No para de crecerle Vale Vamos a recoger el pico Ya lo he recogido Y vamos a recoger ese spawn Y despedimos el episodio por la entrada por allí Vale Vamos prácticamente Y ya tiene ovejas y todo Madre mía Madre mía Dios santo Como va Angie De velocidad Vamos por aquí Como sabéis Yo no soy de los que más sabe de mods ni nada Así que bueno No pasa nada Vamos a recoger el spawn Espero que no me mate el samurai lanudo Vamos a saludarle Jeroki como tío Se lo quitamos Y nos lo llevamos Vamos a ver Tiramos el aluminio Y ponemos un bloque de tierra ¿Por qué no? Vale Vamos a matar a este tío Es que me da miedo No sé ¿Será bueno? Lo mato Lo mato Muere Muere Vamos Ven Madre mía Te he reventado chaval Y bueno pues Después de esta super pelea Mini pelea y robatorio Nos despedimos El episodio Y bueno pues Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Ya sabéis que me encanta Que comentéis Que me digáis ideas Acordaos del Tema que he dicho antes Que me pongáis sugerencias De que quiero hacer En cada episodio Y el más votado Será lo que hagamos En el próximo episodio Y bueno pues Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que paséis un buen día Me encanta que estéis aquí Un día más Y bueno pues Esto ha sido todo Hasta pronto Adiós Chau Chau Chau